En el rol educativo, educar desde el miedo supondría realmente educar desde el contagio, educar desde estar más pendientes de no cometer fallos que de la ilusión de conseguir evolucionar y de aprender. Yo entiendo que claramente no es un ingrediente adecuado porque si no es en el corto es en el medio y si no en el largo plazo acaba teniendo unas consecuencias para el individuo negativas. Como por ejemplo ser consciente ya de adulto de que realmente no has sido tú, de que esa confianza en uno mismo por ejemplo, desde el miedo realmente casi lo que estamos labrando aunque a veces incluyamos información y conocimiento es más una desconfianza en la seguridad en uno mismo.